Música Ya andamos gente como andan Nos invitó acá el compa Alfonso a Echar la vuelta aquí a esta tienda Ahí anda ya hurgándole a ver que le A ver que sale A ver que sale La Lamborghini Aventador 2019 Vamos a ver que Que miramos Del 2012 Dile a Charlie que ya se lo encontré Dele a Charlie Clone Que ya te encontraron El Corvette De la Barbie Vamos a ver si hay Unas piecitas viejitas 2018 My Rider Este se me hace bonito El de Ghost Rider Tiene plástico Las llantas en color ajules 2019 Vamos a ver si vemos algo Algo fuera de lo común Este chingón este Este chingón este No sé No sé si sea variante Esta es la roja Si es no Esta es la más nueva que está saliendo Órale Porque salió la azul Y ahora es la roja Esta es la más nueva Que no diferencia Que no diferencia nada De la primera edición Que salió Hay una que diferencia Reina Me parece Si pero esa es la De donde sale El Trans Am Negro otra vez Aquí está Aquí está la Nissan Maxima Aquí está el Bentley Aquí está el Bentley A ver Vamos a ver el Bentley Está bonito Este Bentley 2018 El Nissan Creo que va a ser El que más Se lleven Pero este está bonito Los rines Color cromo Con el alerón Este ya es pasado Este también ya Ya tiene sus Pasados Este otro La tarjeta está bien Pero el casting No Ponen para atrás Cómo estaba Aquí está el Capriz Mira Aquí está el Capriz El vato de Pasadena Dijo que ya traía Las nuevas De Boulevard Allá lo miré En la tradición Pero hay veces Que es mejor Agarra toda la serie Que así sueltos Es cuando Aquí es donde viene La Chevy Que dices Ciro Oh Mejor Eh Prueba anda Los Exotics Envy Aquí está De la Serie La Raze Day Más Rx3 8 Custom Classic Chulada de pintura Mira nomás La Dairy Delivery Esta si trae Fierro a lo cabrón Fierro abajo Y todo Todo es metal Está pesada La wey Muy bonita pieza La tienen Por 10 dólares Está muy chida Esta Acá está Un estilo Como A Lord Rider De la serie De Hot Goose Garage Esta Está chingona Hay mucho cuero Hay donde cortar Aquí en esta tienda Muchas Muchas piezas El Forest Court De los Run and Run El RX7 FC Panda Valvoline El Mitsubishi Pajero Premium Acá está Este otro Este de que año Es Del 24 Está chingón El Jeep Este Jeep Está con todo Es un Hammer H1 Terra Trick Está bueno Este 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 El de Snoopy Jaja Miren nomás Ahí está El de Snoopy El de los Peanuts Estou Estou Tratando De ver De que año Es El 23 Dice Está bonito Este La neta Superman Back to the Future The Turtles No Hay Un chingo De variedad De piezas Acá está Una de La de Marble Double Demon Aquí se llama Está chido El de Matrix También está El de Matrix Hasta el de los Simpsons Su tarjetita Ya Retro De De burbuja Definitivamente Muy buenas Muy buenas Muy buenas Piezas Muy muy buenas Piezas La Chevy La Silverado Star Wars Vamos a seguir viendo Ahorita Grabo Otro 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 Vamos a seguir viendo Para las vitrinas Ahí tiene una pieza buena Tiene 60 baros Por la exclusiva De Toys Abbas Que es esta La Chevy 60 baros La exclusiva De Toys Abbas Son algunos Exclusivos Me imagino Gracias Gracias Es porque puedo mero ver Cual les llama la atención Esta es la del La del primer Diorama Que salió En 4 years La 510 Esta La wagon 510 El Alfonso Ya se anda Aca involucrando En problemas Mayores También Oh pues ya 90 Watt Quiero por todo Ok Es mucho Puros perrotes 90 baros Por todo Chame Deje a su madre Un chingo De pesas La neta Carruchos Customs Serie premium 59 baros 119 Esta la Trasbus De los M&M's 139 69 La de Rick Morty Están los Neons Neons Speeders Un Porsche Dejecito Esto de aquí Porsche Troquitas De las M2 Todo esto es puro M2 Ghostbusters Christine Este Está chido Este Me imagino Que este Shelby cobra 427 Va a ser Exclusivo De esta Madre Mira 97 De la Target 44 Bolas Está bien A 10 Dólares Cada Carrillo No está Mal Acá Están Los Voxilas También Mira Y De la Próximo De la El De la De la en la super de la factorización 40 baros café racing igual factorizel igual 40 dólares cuestión de gustos la neta, pero de que hay cosas buenas si las hay este obviamente es un custom de los M&L treasure hunts ahí estaban yo los tengo 70 baros de la convención del 2020 esto es esta chingona una beach bomb de los super chrome con las tablitas de los que le llaman la rear load 50 pesos bueno, dólares hay veces que es lo mismo lo mismo porque pues necesitan deshacerse de deshacerse de mercancía para poder traer piezas nuevas vamos a ver en cuanto tienen el Mustang un custom de los padres de San Diego acá está el Mustang Cobra R 80 baros acá tienen este en 70 80 por aquí este el Camaro en 60 baros aquí mire algo más la Nissan la tiene por 90 chequen esto esto chingona 1096 Rodzilla Rodzilla 10 dolaritos en el Honda la primera edición del 2014 Hot Wheels City 20 pelucas clásico cool classic 62 chevy no tiene precio o si 10 dólares 10 dólares creo que ya les grabé bastantito están chingones son gantes de goma y río metal metal 69 Camaro acá está la trojita también mire nunca la ve en persona 15 baros más tax acá está este otro está bonito también este lo tiene por 15 también bulevar bulevar la murtini de bulevar las chingones las chingones ¿verdad? las chingones a mí no me gustan las chingones pues sí está muy fantasioso están chingones super fast Ferrari pero yo la neta yo creo que no voy a comprar nada nomás vine a bobear pues no también no se viene nada nada chilo el cuadrón bueno pues lo bueno que les mostramos piezas aquí para si quieren echarse la vuelta está aquí en la ciudad de Burbank aquí por la Glenox este está chingón 11 dólares para el que quiera venir se llama Universal Toys Universal Toys aquí en la ciudad de Burbank por la Glenox hay para el que guste venir a echarse la vuelta mira está ando buscando maldita aquí estás pero estás muy cariñosa la he mirado en 90 baros obviamente ya con el envío te sube pero si si quisiera 100 baros si se tomara 100 baros cash la neta si si se los daba pero no creo que los quiera este es el Porsche de los Euros Beat está muy chido por los 35 también tiene la de los Beatles en 39 ando muy gastado si no si le ofrecía 100 bolas pero sé que no nos toma no agarra los 100 eso es es mucho a lo mucho te le baja 10 dólares que son los chingados impuestos así es que aquí andamos en la tienda de Universal Toys en la ciudad de Burbank para el que guste echarse la vuelta hay variedad de piezas miren aquí tiene el de la Chevy el exclusivo el display por 150 dolaritos me despido compañeros que tengan una excelente tarde y nos vemos en un próximo video y que rollo con el pollo viejo ánimo